Entonces tú coges aquí, miras un poquito, ojo que Nico lo está haciendo un poco circular, ¿Habéis visto que termina como así para atrás? Más lineal el recobro, Nico. Ahora más y viva, eso es. ¿Ves ahí el recobro, Nico? ¿Cómo es más recto? Sin perder el tiempo atrás, esa es la idea, ¿vale? Arrelateral, verás que bien sea. Claro, de base tú ves una técnica que mola un montón, la columna así como muy recta, muy largo, muy fluido, pero eso no subía mucho de vatio, o sea que no, y de cadencia no subía mucho. 50 euros. Entonces tú coges aquí, miras un poquito, y ya que se ve diferencia, en los vatios. En los vatios. En los vatios.